Muy buenas a todos, chavales y chavalas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Freakeando. Bueno gente, hoy os traigo una lista agresiva, una lista monowhite, monocolor, y es una lista para jugar al best of one, y se trata de una monowhite agro, ¿de acuerdo? Es una lista muy rápida y es una lista que prácticamente puede enfrentarse a cualquier tipo de peirin, porque además de que es muy rápida y muy agresiva, encima funcionamos con la mecánica de ganar vidas, o sea que los oponentes lo tienen bastante chungo contra nosotros. Todos esos mazos rojos que tienen hechizos de daño directo y tal, pues bueno, este es su anti peirin total, así que lo van a tener jodido. Y bueno, una lista agresiva que se basa en la habilidad de ganar vidas, pues ¿qué carta podemos destacar en ella? Pues como no, llevamos al compañero de manada, a Yanni, es una criatura que estoy seguro que todos conocéis ya, por dos manas es un 2-2, que cada vez que ganemos vidas se pone un contador más uno más uno. Así que se va a hacer realmente gigante. Ojo, porque es cada vez que ganemos vida, ¿de acuerdo? No por cada vida que ganemos, es decir, si ganamos 10 vidas no se va a poner 10 contadores. Si ganamos esas 10 vidas de una sola, de golpe, por así decir, solo se pondrá un contador. Ahora, si ganamos primero dos vidas por un lado, por otro tres y por otro seis, son tres veces distintas, ¿no? Entonces se pone tres contadores, ¿de acuerdo? Esto tenedlo en cuenta. Y aparte de que llevamos a los compañeros de manada, a Yanni, tenemos además el nuevo a Yanni de M20. A Yanni, la fuerza de la manada, que cuesta 4 manadas, entra con 5 contadores de lealtad. Y con su más uno, nos permite ganar una cantidad de vidas igual a las criaturas que controlamos, más los planetwalkers que controlemos. O sea que vamos a ganar un cojón de vidas con él. Nuestros compañeros de manada, a Yanni, se van a seguir hinchando. Pero es que además con su menos 2, ojo cuidado, que pone una ficha que es un compañero de manada, a Yanni. O sea, vamos a tener aún más compañeros de manada, a Yanni, gente. Y el 0 que tiene, su ultimate, ¿vale? Es impresionante porque dice que si tenemos al menos 15 vidas o más que tu total de vidas inicial, cosa que no va a ser difícil, ¿vale? Exiliamos a Yanni, la fuerza de la manada, y cada artefacto y criaturas que controlan tus oponentes. O sea que, somos el mazo, somos la pesadilla absoluta de los mazos agresivos y de los mazos mid-range, ¿vale? Lo van a tener muy jodido contra nosotros. También cabe destacar que llevamos unos cuantos angelotes. Entre ellos, uno de los más importantes, yo creo que es el ángel de resplandeciente. Por 3 manadas, es un 3-3 que vuela. Que al comienzo de cada paso final, si hemos ganado 5 más vidas este turno, creamos una ficha de ángel 4-4 con las habilidades de volar y vigilancia. Además, por 6 manadas, podemos hacer que hasta el final del turno gane más 2-2 y gane la habilidad de vínculo vital, lo cual nos va a venir genial para que pueda cagar esas fichas, ¿no? De ángel 4-4. Nos va a ayudar a esto de forma monumental. Lira Porta Alba. Es criatura legendaria ángel. Por 5 manadas, un 5-5 que vuela, daña primero y tiene vínculo vital. Y además dice que los otros ángeles que controlamos obtienen más 1-1 y tienen vínculo vital. O sea que, si tenemos las dos cartas en juego, es muy probable que vayamos a estar poniendo esas fichas de ángel. Pero es que además, llevamos a la prelada de alas, gente. Una criatura por doble blanco, un 1-4. Que además ese culo 4, ojo cuidado, porque la salva, ¿vale? En muchas ocasiones de que se la puedan quitar de encima con chispas. Pues dice que siempre que un ángel entre al campo de batalla bajo tu control, ganas 4 vidas. Y siempre que un ángel que controlas muera, creamos una ficha de espíritu blanca 1-1 con la habilidad de volar. Es decir, es como si todos nuestros ángeles tuvieran esa habilidad, la habilidad de Afterlight, la habilidad de Ultratumba. Bien, pues si cada vez que entra un ángel ganamos 4 vidas, aparte tenemos cartas que nos hacen ganar vidas y demás. Además, pues bueno, teniendo a la prelada en juego, el ángel resplandeciente es muy probable que vaya a estar poniendo fichas de ángel. Y además, con la prelada, una carta que tiene una sinergia brutal, es el ángel de la vitalidad. Por 3 manás, es un 2-2 que vuela, que está bien. Pero dice que si fueras a ganar vidas, en vez de eso, ganas esa cantidad de vidas más 1. Vale, pues cuando entra el ángel este, ganamos las 4 vidas. Si tuviésemos a la prelada, más 1, ya son 5, ya dispararíamos la habilidad del ángel resplandeciente. Pero es que además dice que el ángel de la vitalidad obtiene más 2-2 mientras tengas 25 o más vidas. O sea que es muy probable que siempre que el ángel de la vitalidad entre en juego sea un 4-4. Y eso, sin olvidar, que si tenemos al ira por talba, pues sería un 5-5 con vínculo vital. O sea, todo el mazo tiene unas sinergias brutales, funciona increíblemente bien, es muy rápido, mete mucho, mucha agresividad. Y encima de eso, gente, estamos ganando vidas por todas partes. O sea, nuestros oponentes lo tienen muy, muy jodido para poder tirarnos abajo. Y bueno, como siempre, gente, vamos a ver la lista entera, un repasito a modo de deck tech. Y vamos a empezar, como siempre, por los costes más bajitos. En este caso es coste 1, tenemos 4 copias de reparador de almas. Pues simplemente una criatura 1-1 que si la giramos nos permite ganar una vida. Llevando a los compañeros de manada Jani, como ya hemos visto, pues no podía faltar 4 copias de vanguardia leonina. Una criatura 1-1 que al comienzo del combate en nuestro turno, si controlásemos 3 o más criaturas, la vanguardia leonina se obtiene más 1-1 y nos hace ganar una vida. Esto nos va a venir genial con compañeros de manada en juego porque van a ir creciendo cada turno sí o sí un contador. Aparte que la vanguardia hasta final de turno se convierte en un 2-2, lo cual, pues oye, nos da igualmente un puntito agresivo que nos puede venir muy bien para acabar con nuestros rivales. Llevamos 2 copias de Desembarco de la Legión, encantamiento legendario, que cuando entra en juego nos pone una ficha de vampiro blanco 1-1 con vínculo vital, lo cual nos va a venir bien con esta mecánica gana vidas, tanto para bloquear como para pegar, ¿de acuerdo? Además, pues más de lo mismo, ¿no? Nos viene bien, al igual que la vanguardia leonina, ese vínculo vital, pues para seguir hinchando al compañero de manada. Y además dice que cuando ataquemos con 3 o más criaturas, transformamos el Desembarco de la Legión, que ya sabéis que se transforma en una tierra legendaria, Adanto, la primera fortaleza, que nos permite agregar mana blanco. Y aparte, pagando 3 manas y girándola, podemos crear una ficha de vampiro blanco 1-1 con la habilidad de vínculo vital. Esto nos viene bien, gente, para estar continuamente poniendo fichas, poniendo obstáculos a nuestro rival en la mesa. Aparte, con ese vínculo vital, por lo mismo, seguimos ganando vidas para disparar todas las sinergias que ya hemos visto en el deck. Y también, pues para, bueno, seguir hinchando, ya pasamos a los costes 2. Una de nuestras 4 copias que pongamos en juego de compañero de manada a Yanni, que ya está explicado y yo creo que lo conocemos. Igual, los costes 2, gente, llevamos 4 copias de la prelada de las alas. Qué bueno, más de lo mismo, ¿no? Ya os he explicado cómo funciona esta carta. Pues entre esto, los compañeros de manada y los ángeles, brutal el deck, cómo tira. Llevamos 2 copias de Alba de Esperanza. Encantamiento que más o menos va a funcionar de una manera parecida, al igual que a Danto, la primera fortaleza. Pero tiene un poquito más de miga, ¿no? Siempre que ganemos vidas nos podemos robar una carta pagando 2, si queremos hacerlo, ¿vale? Esto nos puede venir bien por si en algún momento de la partida nos quedamos atascados o yo que sé. Oye, funciona súper bien, ¿no? El shuffler de este juego. Funciona increíble, mejor que en la vida real, ¿no? Entonces es muy raro que te fludes y cosas así. Pero por si sucediese, por si sucediese, que es muy raro que pase, pero por si te pasase, pues oye, te puede venir bien, ¿no? Esta habilidad de pagando 2 manas, robar una carta. Y luego además tiene que, por pagar 4 manas, pues podemos crear una ficha de criatura soldado blanca 1-1 con la habilidad de vínculo vital. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Entorpecemos a nuestros rivales con fichitas. Encima tiene esa habilidad de vínculo vital. Y se van disparando todas esas sinergias que tenemos gracias a la mecánica esta de ganar vidas. Pasamos a los costes 3 y llevamos 4 copias de ángel de la vitalidad. Ahora, ese bichote que nos va a hacer ganar gran cantidad de vidas cuando entremos en juego, si tenemos a la prelada en mesa, y que además va a ser bastante más gorda de lo que es de por sí, ¿no? El ángel resplandeciente llevamos solo 2 copias en principio. Aunque si lo deseáis, gente, pues podríais sacar alguna copia de alguna otra carta y meter alguna copia más, ¿vale? Y luego llevamos 4 copias de reino carcelario. Que, bueno, ya sabéis que es un encantamiento, que cuando entra en juego podemos exiliar la criatura o Planeswalker objetivo. Pues ya sabéis, gente, criatura o Planeswalker puntual que nos esté jodiendo mucho. Y que encima, gente, nos permite hacer un Scry de 1. Nos permite hacer adivinar 1. Lo cual está bien para irnos filtrando el robo, ¿no? Ajani, fuerza de la manada. Ese Ajani nuevo DM20, que ya os he comentado tan tocho que es, pues bien, llevamos las 4 copias porque encaja a la perfección en un deck como este. Va a ser brutal tenerlo. Y Lira Porta Alba, que es el coste más alto de la curva, coste 6, pues llevamos 2 copias. Y la base de mana, gente, llevamos solo 24 manas, que son 22 llanuras y 22 vacíos zalfirinos, que bueno, los llevamos simple y llanamente porque cuando entran en juego nos permiten hacer Scry de 1. Nos permiten hacer adivinar 1. Que ya os digo, que el Shuffler de este juego es el mejor Shuffler del universo. Es mejor incluso que el Shuffler de la vida real, ¿no? Del formato físico de Magic. Está mejorado todavía, ¿no? Que el Shuffler real. Es muy raro que te fludees o que te robes en la primera mano las cuatro mismas cartas o que te robes una mano que digan, no, Mulligan, y te robes la misma mano. Es muy raro que ocurra eso en este juego. Muy, muy, muy raro. Pero por si ocurriese, por si alguna vez pasa algo extraño, pues bueno, es adivinar 1, pues nos sirve, ¿no? Para filtrarnos el robo y no quedarnos atascados. Porque este juego funciona... ¡Increíble! Y bueno, gente, pues después de las tonterías y del Dektech... Vamos a echar unas partiditas y vamos a ver qué tal se porta el mazo. Por cierto, la musiquita que estáis escuchando es la música de mi amigo, el Tito Udren, compositor de música electrónica, que os lo recomiendo sí o sí. Está muy guapos los temitas que se monta el chaval. Así que si os mola que sepáis que tanto en la descripción como en el comentario fijado tenéis enlace a su página, bueno, a su canal de YouTube, suscribiros ahí, darle unos likes al chaval si os mola lo que hace y disfrutar de sus obras. Y además, recordar que ahora, tanto en la descripción como en el comentario fijado, tenéis la dirección e-mail del canal para que me envíéis vuestros macetes. Gente, que voy a empezar a subir vuestros decks. Y bueno, gente, pues tenemos aquí una mano que es un poco mierder, pero me voy a arriesgar a quedármela porque tenemos dos preladas y imaginaos que empezamos a robar ángeles. Esto puede ser la fiesta de las vidas. Vamos a saludar a Firtun, nuestro rival, y vamos a empezar poniendo en juego el reparador de almas. No es la mejor mano del mundo la que nos ha tocado, ya os lo digo. Uy, con esos colores, y con el fludeo que se viene complicado. Tenemos delante un mazo de portales, puede ser, puede ser. Un mazo Icet, algo de esto. Vamos a ver. Nada, gente, esto tiene pinta de que no. Vamos a bajar mana, vamos a bajar otra prelada y si tiene quemar los portales, pues estamos fuera. Nada, pues nosotros vamos a seguir pagando, pagando, sí. Vamos a seguir pegando sin más. Vamos a ver, pues ahí está, gente, pues ya ha ganado, básicamente. Lo que os decía es raro, estas situaciones en Magic Arena de que te fludes y tal. Es muy extraño, realmente el juego increíble, impecable, su funcionamiento y cómo hace todo el juego. O sea, es muy extraño que esto suceda, pero a veces, a veces pasa, gente, ¿vale? ¿Veis? A veces pasa esto de que solo te robas tierras. Muy pocas veces, ¿eh? No suele ocurrir, pero a veces pasa. Está bien el quitarnos a la crisis porque si de alguna forma pudiera quitar el reino carcelario, la crisis moriría, ¿vale? Porque saldría siendo un 0-0. Así que no es una mala carta para haber hecho lo que hemos hecho. Hostia, dice, I am a Johnny Goldmate, o sea, dice, soy a Johnny Melena Dorada. Tócate los huevos. Pues yo creí que era Shajani la fuerza de la manada, tío. Eso pone aquí. El siguiente turno va a ser interesante porque vamos a poder hinchar dos fichas de a Johnny. Hostia. Si vamos a poder hinchar pollas en milagre. Nada, gente, es de Firtun, buena partida, Firtun. Y nos vamos a ir a otra porque así no se puede jugar, tío, básicamente. Una pena, gente, no pueden enseñaros el mazo como Dios manda. Es lo que tiene. Ya os digo que el mazo, o sea, el juego en sí, Magic Arena, funciona increíble y ¡buah! El Shuffler de este juego y como ¡uh! Lo mejor del mundo, ¿eh? Ni Hearthstone ni nada, ¿eh? Este, este es, bueno, ni en la vida real, pero ya os digo que a veces pues pasa, ¿no? Lo que hemos visto en la partida anterior. Esta mano es bastante decente, nos la vamos a quedar, vamos a saludar a Elbetio y bajamos aquí un desembarco de la legión que está bien para empezar porque en el segundo turno pegamos, bajamos compañero y ya pues le agrandamos un poquito, ¿vale? Suena un gatete, tío, enfadado. ¡Qué cojones, loco! ¡Qué graciosos, tío, los efectos que le meten! ¡Qué graciosos! ¡Qué graciosos! ¡Vamos a bajar aquí, yo creo, alba de esperanza, que nos va a venir guay! ¡Vamos a ver cómo se lo monta el Betio! Tiene a Dobbin, que lo que va a hacer es... ¡Vamos a añadir esta batalla a tu record de maldades! Espero que no te preocupes si me disfruto de esto. Nos pone ahí una ficha. Eh... A ver, un momento, un momento, a ver... Nos ha creado esta ficha de artefacto, top, pero... siempre hay espacio para mejorar. Vamos a pagar dos, a ver que nos robamos. Vale, Y vamos a bajar a la prelada. Es un mazo controlero, el del Betio, así que deberíamos de darnos prisita. Una celebrante cruel y nos va a quitar de en medio una criatura, ¿tiene pinta? No. ¿Qué hará ahora? ¿Qué hará ahora? Nos crea una ficha. Vale, para ganar vidas, ¿no? Yo creo que aquí lo que voy a hacer es que me quiero dar prisa, porque si no estamos... está complicated. ¿Otra lira? Bueno, podría ser, ¿eh? Me la voy a dejar arriba. Nunca se sabe. Entonces ahora ya, amigo, pues me la pela bastante. Vamos a pagar dos. ¿En serio? Ah, sí, la dejé arriba. Yo, filipollas estoy. Se me pira la pista. Ah, ah, va, ah, ese es el, ese es el wey, ¿no? Ese es el plan, ese es el, vale. Yo creo que vamos a hacer así. Y vamos a pagar dos. Mira, una vanguardia leonina y te voy a pegar. Básicamente, es que si le pego con esto, me va a bloquear con los dos y esto no muere. Entonces, me parece una gilipollez. Voy a pegar simplemente con el compañero de manada. Bien. Recupera vidas y tal, pero vamos, que nos la pela un poco, la verdad. ¡Anda! Joder, no, esa. Sí, claro, que pagamos dos, hombre. No sé si te parece. Venga, a ver. Dóblate las vidas otra vez, my fray. Venga. A ver, ¿cómo te doblas las vidas? Ay, que no puedes, ¿no? Claro. Sí, claro. Vamos a seguir jugando cartas como si no hubiese un mañana. Y vamos a bajar otra criaturita. Espero que no tenga limpia mesas, chavales, porque nos jode vivos, ¿eh? Como tenga limpia mesas, tío, nos revienta el V, tío. Pero, hombre, tiene pintada de que... O sea, si no se ha robado ahora mismo, yo que sé, un bramido, el carnario, algo de eso, está fuerísima este señor. Igualmente, con un bramido, las criaturas más tochas se quedan igualmente, o sea que... Calla. Mmm, feliz de estar aquí. Tus problemas son mis profetas. Pero, mejor te veas tu back desde aquí. Bueno, yo que sé. Con esto te hago diez. A ver, te hago diez y cinco, quince. Sí, vamos a apagar. Voy a bajar al ángel de la vitalidad. Muy bien. Increíble, está resistiendo muy bien. Eh, sí, pero mira, a ver. Está buscando su, su removal masivo. Él dice, voy a resistir hasta el final. Qué bueno. No, en esta ocasión no vamos a apagar, por si acaso tiene ese. o sí, vamos a apagar. Qué cojones, gente, que nos viene bien, tío. Vamos a bajar aquí otro compañero de manada. Y el vetio me parece que o te ha robado algo para limpiar mesa o estás en la B. Buena partida el vetio, amigo. Sí, eso que se queda ahí arriba. Gracias. Aquí vamos a ganar vidas. Vamos a apagar dos. Vamos a... Yo qué sé, ya que quieres resistir, pues oye, tú resiste ahí el vetio, sé fuerte. No, vamos a rechazar y nada, vamos a... Vamos a proceder con la masacre el vetio. Sí. Vamos a apagar. Y... Sí, por qué no. Vamos a... a bajar criaturita. El vetio se resiste, el cabrón. No quiere. No quiere morir, macho. Menos mal, el vetio. Ya era hora, hijo mío. No ves que... Desde hace tres turnos ya el vetio. No, hay que jugar así como ha jugado el vetio, gente, ¿vale? Magic nunca está decidido hasta que tus vidas no llegan a cero, ¿de acuerdo? O sea, no te rindas nunca porque vete a saber lo que puede pasar. Bueno, pues hemos echado una que la hemos perdido porque sí, hemos extraído otra que la hemos ganado. Yo creo que justamente, simple y llanamente, pues hoy hemos superado al vetio con su mazo controlero. No estaba mal, ¿eh? La idea que tenía el vetio. Lo que pasa que... Habría que ver si hay alguna lista de ese mazo por ahí. Y ahora estamos jugando contra Enforged One. Y a ver, esta mano... Voy a hacer un mulligan, gente. Una mano muy lentilla. Esta me mola más. Y yo creo que vamos a lanzar al fondo de la biblioteca una llanura porque, ¿veis? Si es que la recuperamos. ¿Qué más nos daba? Vamos a ver si nuestro oponente Enforged One nos permite pegar. Que va a ser que sí, parece. Pero tenemos delante una Gruul que puede ser uno de los mazos de dinosaurios. Esto es nuevo, perfectamente. Yo creo que aquí, gente... A ver, a ver, a ver. Yo creo que si tiene algún removal se lo tirará al ángel de la vitalidad. Carta que no conoce y está leyendo. Vamos a ganar aquí dos viditas. Muy bien. Ahí estaba el... 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 el wey. Vamos a ver... Hostia, complicado esto ya. Vale, pues nada. Vamos a bajar al ángel resplandeciente. Y nada, y vamos a bajar a otro reparador de almas. Y vamos a dar turno, gente. Creo que se va a quitar de en medio al ángel. Ok. Que se resuelvan. Pegará, me imagino. Le está saliendo un poco runner, eh. Porque para mí que él realmente es un deck que se basa en criaturas y apenas le están saliendo criaturas. Tiene totalmente la impresión, ¿no? ¿Qué haces, loco? Vamos a ver si no tuviese manera de quitarse a Lyra, pero le están saliendo todo el removal del mazo, así que vete a saber. Pues sacrifico a esa criatura, Maifrey. Cuidado porque Lyra daña primero, ¿vale? O sea que... ¿Voy a pegar? Así de claro. Y a ver cómo te lo montas aquí, amigo. Lo tienes complicated, ¿verdad? Fijaos el ángel, eh. Gente, con el más dos, más dos, teniendo a Lyra el más cuatro, más cuatro. Hasta luego. Vale, nos ha puesto aquí a Sharkan en juego. Nos crea una ficha de dragón 4-4, lo cual, pues oye, guay, muy bien. Lo que pasa que... complicado. Complicado para ti, Maifrey. eh... Muy bien. Ajá. Ajá. De momento seguimos resistiendo Gente, estamos a 42 vidas Y tenemos aquí dos Putas bestias pardas Bueno, nos va a talar una Se está Se está torciendo Esta partida Pero muchísimo además Increíble ¿Esto arrolla o algo o no? Vamos a ganar vidas Joder Pues nada gente Aquí una de las pocas soluciones que tengo Es pegar con todo Transformar el desembarco Y empezar a poner fichas Finalizamos turno ahí Buah, hasta luego Ya ha ganado gente Así de claro Qué pena Qué pena tío Qué pena Qué pena que No suele ocurrir Pero qué pena Que solo te robes tierras Porque Yo que sé gente Es un deck que funciona Muy muy bien Y me encantaría Poderlo Haber enseñado Que todavía queda alguna partida Nada más No, pero Nada gente Esto Esto está Jodidísimo Básicamente Porque además Cuando entra esto Entonces aquí Vamos a bloquear aquí Y vamos a bloquear aquí Y es como si no nos hubieran hecho nada Pero claro De aquí Buah, fíjate Se fue Hasta luego Buena partida My Frey Y nada gente Vamos a ir a la siguiente Una pena Una pena Porque estábamos a 45 vidas Pero Lo que nos esperaba Era media hora de vídeo En la que Bueno Mis vidas iban bajando Poco a poco Yo iba Lo que nos ha hecho el Betio antes Yo iba intentando resistir Tal, tal, tal Hasta Que me mataba Porque no teníamos ya fuelle Que por cierto A carne 91 Jugamos ahora Que por cierto Gente Muy contradictorio Nunca os rindáis Vamos a otra partida Es lo que hay No me mola esta mano Tío Esta ya mejor Y de hecho Se va a ir Al fondo Lira Vamos a saludar A carne 91 Ojo cuidado Que nos están permitiendo Empezar las partidas Siempre Cosa que me sorprende Bastante Vamos a empezar Con la vanguardia leonina Porque así A ver si en el tercer turno Se puede Bueno Que podemos empezar Pegando y tal En principio Pero claro Si nos pone ese puto muro Delante Pues ya no ¿No? Vamos a ver Que tal No Es tontería Atacarte Anda Vale Vale Sin ataques Finalizar Que por cierto Todas las partidas Fludeo constante Y en esta Nos vamos a quedar Sin maná Y nos van a ganar Por ello Gente Una pena Vamos a ver Que hace con este Teferi Me imagino Que nos subirá La prelada A la mano Si Vale Claro Porque Es la única criatura Con la que puedo Defenderme Ahora mismo De él Me imagino Que aquí Pega Con la heroína Y demás ¿No? Vale Pues antes de que sea Mi turno Vamos a ganar Unas viditas Bien Bien Esta carta Está guay Bien Si Vamos a volver A meter en juego Vamos a ver aquí Cómo se lo monta Ojo porque estamos A nada De poder tirar A Yanny Salai Me parece guay Vamos a ganar Unas vidas por aquí Y unas vidas por allá Y nada Aquí Nada Sin ataque Ni nada Vamos a ver Ok No te preocupes Tengo esto ¿Pegará con Salai Gente? No No va a pegar Con nada Reino Carcelario Sí La tierra Nos viene bien Yo creo que aquí Eso es Vamos a pegar Esto tiene alcance Es la putada Pero bueno Pues que se le muera Básicamente Ahora mismo Que él nos quiere pegar A nosotros Que pegue Sabes O sea Nos va a quitar Un total De 6 vidas De 40 No creo que Haya que echarse Las manos A la cabeza Por ello Vale Vamos a ver Que puede hacer Que tiene Tendrá counters También Ojo cuidado Con esos colores Algún counter puntual Va a llevar Pues eso Para Para contrarrestar Precisamente Planet Walker Y cosas así O sea Bueno No está mal Tu plan Por aquí Va a empezar A pegar Vale Nos hace 6 puntos De daño Con eso De los cuales Pues realmente Nos quita 4 Porque yo hago así Y así Y ya está My prey Y aquí Vamos a ver Lo tiene Complicated Este señor Pero bastante Además O sea Me vas a subir En serio A la mano La ficha De bueno Como quieras Tío Creo que aquí Va a pegar Con todo A Yanni Es que aquí Si pega Con todo A Yanni Yo Tengo Dos Cuatro Y una Cinco Yo tengo Que Tengo Que protegerle Por huevos Es la putada Que me veo En la obligación Está Está De separadito La que se le viene Porque no es normal Claro Si tienes que pegar Con todo Vale Pues a ver Mira Aquí Te voy a defender Aquí Aquí Te voy a defender Aquí Aquí Te voy a defender Aquí Hola Ah no Ehh Y aquí Te voy a defender Aquí No Porque solo le va a entregar Un punto de daño Yo creo que no hace falta No 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 Que si hombre Que Chico A ver Vale Bloquear Pero antes Voy a disparar Estos efectos Como No he bloqueado Al 4 Pero gente Que coño Me estás contando En serio He hecho eso Cacho De cagada Cacho De cagada Cacho De gilipollas Tío Que acabo de ser Pero así Tío Pero gilipollas Monumental Colega Increíble Vaya puto Cacho De cagada Que acabo de hacer Ahí Tío Que gilipollas Loco Increíble Misplay Que me acabo De cargar Philips Ese es para ti Ese es de los que te molan A ti Philips Serra Joder Se me acaba de pirar la pinza Tío Te lo juro Que no Que no Pensaba Que había sido así Nada Sin bloqueos Amigo Quita ahí 10 puntos de daño Que no pasa ni gota Muy bien Increíble Me parece a mi Que en la carrera De ganar vidas Amigo Me Creo Creo Que te gano yo Creo Creo Me da Hostias A tomar por culo Sin bloqueos Ni nada Buenísima No me la esperaba Anda Vamos a ver Vamos a ver Como se lo monta Porque Si se roba Un removal Bueno No lo sé Gente No sé si realmente O sea El ahora No nos puede quitar 34 vidas Con lo que tiene en mesa Nos quita 4 por 3 12 Y 6 18 18 20 22 Nada Sin bloqueos Amigo Yo creo Que hay aquí Buena partida My Prey Pues mira Esta partidilla Me ha molado Porque ha estado Muy justito El tema Y yo creo Que es una buena partida De hecho Para dejar el vídeo Por aquí Gente Os quiero comunicar Gente Os quiero decir Vamos a ver Por ejemplo Esta lista Hostia Me ha salido Un planes Uoca Bueno gente A ver Este mazo en concreto Por tal y como ha salido El vídeo No os dejéis engañar ¿Vale? La lista es La puta hostia Funciona las mil maravillas Ayer testeando La eché Un par o tres De eventos construidos Al best of one Y En todos Conseguí hacer las 7 victorias ¿Vale? En todos Creo que eché en total De 3 En todos conseguí hacer Las 7 victorias Que si hice un 7-1 Un 7-2 Si Pero hice las 7 victorias ¿Vale? En todos O sea Recuperé monedas Y demás ¿Y por qué os comento esto? Pues porque Ya sabéis Que el juego va como va Que a veces las partidas Salen ranas Y yo gente Pues grabo sin trampa De cartón No edito los vídeos Por eso Pues a veces Se ven las partidas Que se ven aquí En directo Por así decir ¿Vale? Pero pese a las partidas Que habéis visto El mazo tira de puta madre Tiene un potencial increíble Y espero Que os mole esta lista Hacedme caso Copiarosla Porque funciona De manera Brutal Así que nada gente Si os ha molado Lo que habéis visto Si os ha gustado La lista Pues por favor Dejaros un like Para dar apoyo Si es la primera vez Que llegas aquí A friqueando Y te mola el rollito De lo que ves Te mola el macete Los game places Que se hace aquí El Tito Marcos Pues bueno Te invito a que eches un ojo Al resto del contenido De canal Y si te mola lo que ves Pues suscríbete Únete a la panda frikis Que a día de hoy Somos ya 327 Gente Que es que ya vamos a llegar A los 330 Y hace dos días Que habíamos llegado A los 300 O sea Flipo Flipo Contentísimo Con todo esto Gente Muchas gracias a todos Por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao